y sensual chango, sensual shushin, sensual yo, sensual yo y sensual fabi, ah no, fabi ya no es sensual, fabi porque vamos a caer lejos para que no nos sintamos tan mal de que nos está matando asi me siento, asi me siento yo tambien pero lo importante es que nos estamos divirtiendo estamos juntos, estamos juntos y eso es lo que importa están cazando, no, ni bien caímos y ya nos están cazando, hijos de su perra nadie y ahi va gente eh, y ahi va gente vamos al uno? ah no, quien marco? yo marque el uno pero era para marcar gente ah ok no, ya se esta pasando eh, se va derecho ah no, si esta cayendo alguien ahi entonces vamos al tres todavía o cambiamos? yo creo que al tres no? va recuerden que si no sueltan el paracayas a tiempo se pueden partir la madre yiii, no, 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 ay! ya mero me mato no se, esto ya es para que le, a quien le gusta mucho o demasiado el desmadre bélico si eh para el, para el, para el amigo del, del chango ah, es cierto, no? y ya, ya se sabe, ya todas las, todas las formaciones ay wei, ay wei, ah, perdón era Shushin, ya le iba a disparar ah, que te paso? no es que vi al Shushin pasar entonces dije, ay wei, ya me lo le disparo me asusto lo matabas de lo bueno que no hay fuego amigo creo oye, el Fabi quedo lejos, no? oye Fabi, por que te vas lejos? ah no, agarro un carrito, ya vine para aca por siento Fabi, te esta siendo cazado asi que tengamos cuidado, por favor ni lo pelan, por que? los enemigos están marcados en el mapa táctico no marcan... cosa no? en la proximidad? que los enemigos están cerca ah, es cierto nada mas activaron la misión y nos asustaron esos culeos desde que? los enemigos tienen que matar a estos suyos o que? que, se mataron? no mataron? oh, bien, la mataron aguas! nooo Shushin Shushin ah mucho loco gente, 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 gente gente trabaje a 2D trabaje a 2D oh, que bien, maestría en bajas Shushin esta tirado que loco aguas, 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 aguas aguas, aguas ah, nos estaban cazando o culeros? me siento menos inútil que bonito eh que le dispara, que le dispara, que le dispara arriba, 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 arriba arriba, arriba, arriba yo no veo a donde eh tengan cuidado eh cubranse aquí está eliminación de bomba avancemos a la fortaleza y desactivemos el explosivo va, 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 va que bueno que el Fabi se aventó el si tiene las agallas para esto se rushea si aquí salió alguien, no? aguas, eh hay gente todavía acá el explosivo estaba abajo eh en la planta de abajo voy a ver si lo puedo desactivar ah, ya está el Fabi qué chido a ver si le entiende este pedo yo quiero las cosas que le... la máscara de gas está chida eh enemigo entrando en el área mata, eh Aquí hay gas Aquí está toda la raza, ¿eh? Sí Vamos a... A ver si les caemos Un subyaker se metió Ya maté como a cuatro, pero eran bots Cuidado, arriba, arriba, arriba Arriba, me está disparando Es el de arriba, ¿eh? Ah, perdón, perdón, se viene al gajo Ah, sí, no hay que... Ah, sí, no, no Sigue más arriba, no los veo eh Sigue más arriba, sigue más arriba. Aventaron bombas. Están arriba. Voy a poner una mina. Cuidado. Ya se va a cerrar este desmadre, hay que salir de aquí. Puse minas, puse minas, puse minas. Allá va, allá va, allá va. Tengo movimiento. Tengo movimiento, ignoren eso. Ahí ya están eh. Por aquí. Tengo movimiento. Ya, nos vamos. No se escuchan eh. No, no, porque esta madre se va a... 0, 6, 2, 1, 0. Tenemos las máscaras. No tengo máscara. No. Sí, ya se está cerrando. Cuéntese. ¿Cómo se pone el guión? La máscara. Aguas, 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 gente acá. Vale. Voy atrás de ti, voy atrás de ti. ¿Dónde se fue el culeo? ¿Dónde se fue el culeo? Se escapó. Tira avanzando por... Sí, vamos. Ya marqué la zona. Me agarré un auto. Espantón. Vamos, vamos, vamos. Quien es pirojo. Tenga cuidado. Viene la zona, ¿no? Sí. Sí, viene la zona. Por eso vamos a adelantarnos ya. ¿Qué son esos puntos que nos marca detrás? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ay, güey. La zona se está acercando. ¿Qué es esa cosa que está volando ahí? Ah, son árboles. Chale. Me encanta que no se marcan bien los árboles. Mide gráfica. Qué bonito. Por acá no. Vamos por acá arriba. Ah, caray, vamos a... No, no, no. Acá abajo, acá abajo, acá abajo. Ahí va. Va Fabi. Se viene un coche. Aguas. Aguas, que los coches sí nos matan, eh. Lo aprendí de la forma menos... ...menos agradable. ¿Y cómo llenan todos estos blindajes? ¿Cuál? Veo que el Fabi tiene como tres blindajes. Vamos a campear en la hierba. Por el tipo de... Ah, de personaje. No, 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 no. Aparte dentro del mapa hay un tipo de chaleco que te permite utilizar hasta tres blindajes. Ah, va, va, va. Yo, por ejemplo, ahorita nada más tengo uno chaleco con dos. Pero el Fabi encontró uno de tres. Sí. Estoy viendo que tiene uno de tres. Sí. Entonces, este, ya depende del chaleco que encuentres aquí ahorita. Por eso es que hay que buscar bien los chalecos. Tienes un chaleco. Un chala. Ajá. Agh. Voló, voló, voló. Uy. Hay gente, quete, quete. ¿Uno tirado? Bajé uno, también ¡No mames tengo más! Hay gente aquí, hay gente aquí ¡Bátalo, bátalo! Esa, esa, esa Viene los otros, ¿eh? Les avisó Aguas, 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 aguas A uno le bajé placas Oye, yo no hay que... Ponte placa, chengo Ponte placas Igual, si ni nos pegó Si, tienes una Una Lo menos, aquí So Arriba, 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 arriba Maldita sea A través de nosotros El chat de proximidad es la mamada, ¿eh?